Un agente de la Policía Estatal Preventiva fue atacado por sospechosos en el fraccionamiento haciendo de los Portales 3, cuando el agente se trasladaba de civil en su camioneta particular. El ataque ocurrió a las 20.11 horas en el cruce de las avenidas Concordia y Calle del Placer, donde se reportó el número de emergencias 911 sobre disparos de arma de fuego, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública. Testigos reportaron haber escuchado tres detonaciones y a una persona solicitando auxilio. Segundos después, a través de la frecuencia de la Policía Estatal Preventiva, el agente solicitó apoyo de los oficiales. Edgar Manuel Tapia Castro, así fue identificado al agente lesionado, viajaba en una camioneta Cherokee color negra cuando fue agredido por los sospechosos. El oficial fue trasladado en una vagoneta blanca de la PEP al Istecali, donde se reporta fuera de peligro. La cosecha de algodón en el Valle de Mexicali presenta un avance del 15% y una producción de más de 11.000 pacas, de acuerdo a información proporcionada por la delegación de la Zagarpa en Baja California. La información proveniente del Distrito de Desarrollo Rural 2, Río Colorado de la Dependencia Federal arroja los resultados obtenidos hasta el pasado 12 de octubre. En la información de campo destaca que de las 10.886 hectáreas de algodón cosechables en el Valle de Mexicali, hasta esa fecha se habían cosechado 1.607. Esto representa un avance del 14.76% en la cosecha, acumulando también un total de 11.021 pacas producidas para un rendimiento promedio de 6.858 pacas por hectárea. Águilas vivió una noche muy diferente a la del primer duelo de la serie y en esta ocasión pudo dominar casi a la perfección a la ofensiva de Tomateros para igualar a Culiacán en la serie a un juego por bando. Javier Solano volvió a engrandecer su figura para guiar al representativo Cachanilla a una victoria de 2 a 1 que asimismo le permitió a los emplumados cortar su racha negativa de dos descalabros consecutivos. Por su parte Héctor Daniel Rodríguez sufrió el otro lado de la moneda luego de ser castigado con dos anotaciones, cinco indiscutibles, regalar una base por bolas y sumar cuatro chocolates.